Ya semanas de las fiestas patrias, el Ministerio de Economía y el Sernatur entregaron las cifras estimadas de los viajes que se van a realizar durante esta celebración. Vamos a conocer detalles, saludamos de inmediato a Sebastián Fuentes. ¿Cómo estás Sebastián? Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, efectivamente, el Ministro de Economía junto con la Subsecretaria de Turismo presentaron las cifras de cuánto se estima que van a viajar los chilenos a lo largo de todo nuestro país. E incluso quisieron posicionar la región del Vidovido como uno de los destinos turísticos para estas fiestas patrias. Incluso a mi espalda hemos retrocedido en el tiempo, se encuentran por ejemplo los Pincheira de ahí de la zona de Chillán, del sector San Carlos, San Fabián también. Luego también están la gente del carbón de Lota, los mineros, que han decidido también potenciar el sector de la región del Vidovido. Sin embargo, en cifras, lo que se estima más básicamente es que los chilenos viajen cerca de 3,2 millones de viajes dentro de todo el país. Lo que se podría proyectar en comparación con el 2011, un 7,4%. ¿Por qué se hace esta estimación con el 2011 y no con el 2014, que fue el año pasado claramente? Debido a que las fechas coinciden en el 2011 con los mismos días. Es por eso que se hace esta estimación y esperan que tengan este crecimiento de un 7,4%. El Ministro de Economía entregó también más detalles respecto a esta materia. Estamos ahora haciendo un llamado a toda la ciudadanía a celebrar de manera responsable en estas fechas tan importantes para nuestro país. Hoy día hemos tenido la presentación de la región de Vidovido de algunos de sus atractivos turísticos. La región está haciendo un fuerte esfuerzo en materia de desarrollo turístico para poder presentarnos lo que es la ruta de la independencia. O sea, recreaciones de momentos históricos importantes para nuestro país, para relevar nuestro patrimonio histórico y cultural. Y esta también es una fecha que es buena para la economía. Es una fecha en donde vamos a tener, en base a nuestras estimaciones, 3,2 millones de viajes, que significa un incremento de un 7,4% respecto de un año que podamos comparar, que es el año 2011. Bien, Macarena, escuchamos entonces las palabras del Ministro de Economía entregando más detalles respecto a la perspectiva que tienen para estas vacaciones, estas fiestas patrias. Sin embargo, se ha hecho un perfil respecto a cómo viajan los chilenos. Efectivamente, viajan en un grupo de 4 a 5 personas y en promedio se gastan aproximadamente 65 mil pesos por grupo familiar. Sin embargo, muchos de ellos prefieren quedarse en casas de familiares más que quedarse también en, a lo mejor, algún hotel, alguna residencial. Por otro lado, también se entregaron cifras cuáles eran los lugares que más visitaban a los chilenos. Por ejemplo, para estas fiestas patrias se espera que haya mayor oferta turística en Valparaíso, en la región del Biodío, que es lo que están potenciando el día de hoy, en la región de Ojiguín, Coquimbo. Y los principales destinos para dormir finalmente son en Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Santo Domingo, el Litoral Norte, también Santiago, Farellones, La Serena y Coquimbo. En comparación al 2014, por ejemplo, fueron cerca de 5,3 millones de viajes los que se realizaron durante todo el país, durante las fiestas patrias, eso sí, del 2014. Y fue un alza en comparación, por ejemplo, con el 2012, ya te hacía mención, que se hacían estas comparativas con los días similares. Es muy similar, fue un incremento de un 8%, lo que representó 400.000 viajes más. Respecto al dólar, por ejemplo, Macarena, eso era también lo que nos hacían mención las autoridades. Claro, como el dólar está bastante alto, aproximadamente 700 pesos, lo que están buscando básicamente es que la gente también viaje a lo largo de nuestro país, que disfrute, que pueda encontrarse con sus raíces y también una buena oportunidad para que los extranjeros que vienen a nuestro país puedan tener una gran oferta en torno a esta materia. La subsecretaria de Turismo, Javiera Blanco, también entregó detalles respecto a esto. Este es un fin de semana de 18, que es de los más cortos de los 18 que existen, en relación al fin de semana de 18 del año pasado, que fue un fin de semana bien largo. Así que la invitación es a todos aprovechar, aunque sea un día, aprovechar a descansar, de conectarse con lo que son las tradiciones, con lo que es la cultura de nuestro país, aprovechar de ir a unas fondas de manera responsable y de disfrutar lo que es el chileno. Bien, escuchamos entonces las palabras de la subsecretaria Javiera Blanco, entregando más detalles respecto a estos lugares para poder visitar. Vamos a conversar con los mineros del carbón de Lota, un lugar que es muy atractivo, sobre todo para las fiestas patria y también para encontrarse con sus raíces, su nombre. Rodrigo Ortiz. Don Rodrigo, quería preguntarle respecto a la importancia que tienen los mineros del carbón de Lota y también como un atractivo turístico. Antes era una fuente de ingreso para nuestro país, ahora también una fuente de ingreso para todos los que viven en ese lugar. Bueno, importante Lota es porque Lota está entregando historia, ha entregado una riqueza al país y es patrimonio de Chile. ¿La invitación que se puede hacer para visitar la región del Vido Vido? Bueno, hay harto que ver, pero como lotinos invitamos a conocer el Chifrón del Diablo, la mina a conocer lo que es la entraña de la tierra, el parque de Lota, lo que corresponde a Corporación Maldómedo de Olillo, y en especial la aventura de vivir la entraña de la tierra, tocar el carbón, oler la mina, vivir ese recorrido geológico nuevo que hay. Hoy día la mina tiene un recorrido nuevo, para que la gente lo sepa. Es un recorrido geológico, que esa enseñanza te lo entrega la universidad, junto con los mineros del carbón, como la experiencia que tiene Rojita, y como minero del carbón, como guía de la mina, estas chiquillas que son guías en el parque Lota, muestran la historia, lo que es patrimonio, en vivo. Y la gente lo va a cerrar bien, pues. Que vayan para allá, no más. Bien, pues muchísimas gracias. Echa la invitación, entonces, Macarena, para poder visitar la región del Biodío. Así que un muy bonito lugar para poder ir, no solamente el carbón de Lota, perdón, solamente la zona de Lota, donde se encuentra el carbón, sino que también, por ejemplo, Chillán, conocer dónde están las cuevas, donde se escondían, por ejemplo, los Pinchera, este grupo de ecuatreros que ayudaron a la independencia de nuestro país, y también zona patriótica, con Bernardo Higgins, allí como padre de la patria. Macarena. Macarena.